Bueno, ya echaba yo de menos estos ratitos aquí con mi amiga Alicia... ...Alicia, buenos días, buenas tardes, buenos días todavía... ...buenas tardes, en riguroso directo, buenas tardes ya... ...en riguroso directo como dices tú, a las 12 y pasadas las 12 días que son... ...exacto... ...que estamos en invierno... ...en invierno estamos, yo no sé cómo... ...estábamos a cenar en agosto y ya estamos otra vez para comernos las jugas... ...por cierto, antes de que se me pase, feliz Navidad ¿no? ...feliz Navidad, lo ves, hombre, claro... ...bueno, se lo faltaba, qué detalle... ...que se puede casar uno en Navidad ahora... ...por supuesto, es una fecha perfecta, es una fecha que no está nada vista... ...y lo recomendamos a todo el mundo... ...ah, bueno, no sé, vamos a ver cómo se nota... ...yo soy más tradicional, bueno, yo lo he hecho una vez pero no hacerlo otra vez... ...yo solo me caso una vez... ...pero, no sé, pensaba yo que era más propia de primavera, veranos y demás... ...exactamente, realmente cuando la gente que nos dedicamos a las bodas hablamos de temporada... ...normalmente va eso desde mayo quizás, que es de las novias, desde mayo hasta octubre... ...pero, el matrimonio también se está desestacionalizando... ...claro, es que esto siempre hay que cambiar, no hay que cosa... ...y es verdad que cada vez más la gente opta por bodas en invierno... ...que siempre comentamos a la gente que tiene dudas o que no sabe cuándo casarse... ...tiene más ventaja que inconveniente... ...eso te iba a preguntar, ¿tiene sus atractivos Alicia? ...muchísimo, el primer atractivo, podemos ahorrar dinero... ...eso ya en el tip, claro... ...bueno, las ropas totalmente porque los hombres cuando sufrís en las bodas... ...cuando os toca con vuestra chaqueta y vemos a los novios, a los invitados diciendo... ...porque sacase a este hombre en agosto, con la calor que hace, con todo el chaque en pleno sol... ...es verdad que en invierno tendríamos esa ventaja... ...iríais llamar de calentito y iríais perfecto... ...las mujeres es cuando sufriríamos, ya tendríamos que abrigos o estolas de pelo... ...pero bueno, que es genial tanto para las novias, pueden tener otro estilo de traje... ...que van con mangas... Oye, ya me atrevo yo, ¿y de día o de noche? De día o de noche, para bodas de invierno recomendamos más el día... ...porque es verdad que la noche... Ya es un poco más... Exactamente, a lo mejor el tiempo, no hace más frío... La lluvia... La lluvia, exactamente, si hablamos de Cádiz en concreto sabemos que nuestro invierno es muy suave... ...entonces es verdad que siempre optamos, digo, normalmente hay días, bastantes días de sol... ...que llueva, puede pasar en verano también... Bueno, no digas, es verdad... Cuando hablamos del tiempo decimos, el tiempo es lo único que no podemos controlar en una boda... Cierto... Pero claro, en invierno llueve, si llueve, pero... Esos son los imponderables, pero bueno, se pueden buscar alternativas... Se pueden buscar alternativas, siempre... Una cosa que entra, o sea, menos estrés, siempre he dicho a los novios de invierno... ...que siempre vamos a tener la cabeza que va a hacer tiempo malo... ...entonces también... Se me ha hecho el cuerpo... Claro, nos pasa muchas veces con las bolas de verano... ...que las novias están, hará bueno, hará viento... Las peores son las de primavera, intuyo... ...porque ya el verano, ya sabes que lo único que te puede tocar a lo mejor es que haga levante... Exacto, que haga mucho calor o que haga mucho viento... Si es en exteriores el convite... Totalmente, y nos ha pasado, claro, que tú dices, en Cádiz, en cualquier localidad... ...pero yo creo que en Cádiz el viento sabemos lo que es... ...yo siempre digo a las novias, vamos a ponernos lo peor... ...y si nos toca un buen día, pues eso que nos llevamos, exactamente... ...y en invierno creo que pasa más o menos lo mismo... ...vamos a ponernos en que va a ser un día muy malo, ya tenemos el cuerpo... ...siempre digo, es una fiesta, es para celebrar que más da que llueva... ...si eso es bueno para las plantas... ...bueno, que es una buena propuesta la de... Es una buena propuesta... ...buena idea casarse y casarse en invierno... Exactamente, qué ventaja, por ejemplo, aparte de eso, hemos dicho el tiempo que nos hacemos al cuerpo... ...una de las ventajas es que se puede ahorrar dinero, porque estamos fuera de temporada... ...y quizás eso, a lo mejor los sitios de celebración o proveedores pueden adaptarse... ...o hacer algún tipo de oferta porque no tienen tantas bodas o tanto trabajo en esa fecha... ...y también, por ejemplo, el tema de elegir proveedores, ¿no? Hay muchas veces que si nos casamos en plena temporada, nos queremos casar en un sitio... ...está ya pillada la fecha con mucha antelación... ...siempre digo, cuando lo hacemos, no en época de boda, puramente dicho... ...pues a lo mejor puedes elegir el sitio que te guste, el proveedor que te guste... ...a veces los fotógrafos están ya contratados por otras parejas... ...y cuando te casas en fecha más extraña... Oye, el verano es complicado, claro... El verano es complicado, tú dices, los profesionales que hay muchas veces... ...dicen, ya tengo la fecha, claro, de la temporada reservado... ...pero es verdad que si te casas a lo mejor en noviembre, en diciembre... ...es una... Que no es temporada... Que no es temporada, exactamente, es temporada baja de boda... ...o por ejemplo en enero, que también es muy raro... ...me han invitado a una boda en enero, a mí por ejemplo todavía no me ha pasado... ...en febrero quizá en Cádiz, algo de carnaval, pero no sé, normalmente... ...no me encuadra... Oye, por cierto, lo que lo estaba diciendo, estaba yo pensando... ...que mis padres se casaron en diciembre... ...en diciembre, lo ves... ...este fin de semana tengo yo el aniversario de mis padres, ahora que lo dicen... ...mira, pues sí... ...los tendríamos que haber traído, haber traído fotos... ...claro, el ejemplo de cómo desestacionalizar los matrimonios, las bodas, claro... ...bueno, vamos a ver si algunas propuestas, si ahora nos lo puede pasar nuestro realizador... ...algunas de las propuestas precisamente para casarse en invierno, ¿no? ...y alguna de las ventajas... ...exactamente, algunas ideas... ...bueno, esto por ejemplo es una novia, vemos ahí a Rosa, fue una novia nuestra... ...de hace un par de temporadas y... ...bueno, ahí vemos, ¿no?, un poco los tonos dorados para las bodas... ...que siempre decimos Navidad, tonos rojos, tonos verdes... ...o el dorado, mangas largas, ya por ejemplo cumplía así... ...no con tener a los juntí casi más navideños... ...si me permite un chascarrillo, lo de los botones estos me suena, ¿eh? Sí, a que sí, tiene un poquito de guasa... ...y a la ida, a la ida me parece que lo hace la madre de la novia... ...pero a la vuelta lo tiene que hacer, ya sabes quién... ...ahí vemos por ejemplo, boda navideña... ...evidentemente vemos a la novia, ¿no?, que va con mangas largas... ...la alfombra roja, aunque es más típica... ...ahora también se están estilando muchos estilos de alfombra, ¿no?, metesle otros colores... ...pero claro, al ser Navidad, pues montamos lo que era toda la decoración... ...así un poco navideña, ¿no? Esto es Santa Cruz. Esto es Santa Cruz, exacto. Es que me suena, me resulta muy familiar a mí también. Sí, ¿no? Sí, por ahí pasa yo, casi, casi, casi... ...ya te digo yo, pues sí. Por ejemplo, la madrina va con una estola de pelo... ...pero lo que hemos comentado antes, como las invitadas para no tener frío... ...en esta, por ejemplo, vemos las decoraciones florales... ...pues eran todo flor de Pascua. Claro, muy propio. Que es una flor, claro, tan navideña. De tiempo, exacto. Pues mira, sí, muy propio. Mira, lo estamos viendo. Exactamente. La novia igual llevaba un ramo con tonos así, era también con flor de Pascua... ...con diferentes tipos de flores, pero también eran unos colores... ...que, vamos, ella le dio mucha importancia al tema, ¿no?, que tuviera tics navideños. Y aquí te la juegas, porque hacer fotos en exteriores, hombre, que te cuadre un día como... Imaginaros, eso fue en diciembre, o sea, fue un 9 de diciembre... ...y imaginaros el día que hacía en Cádiz, les pilló un día estupendo, no hacía nada de frío, hacía sol... ...por eso muchas veces decimos, ¿no?, que te juega... Aquí un detalle. Sí. Aquí un detalle que vamos a detener en un segundo. Exacto, ¿qué le pasa al novio que parece que viene de va a ir a ver él, no? Pues lo que le pasó al novio es que en lugar de lanzar a la salida arroz o confeti... ...pues decidimos lanzar nieve, nieve artificial. Ahí lo estamos viendo. Exactamente. Oye, buena sugerencia, pero el arroz un poco... Un poco ya está, exactamente. Ya está, la verdad, que en desuso, es más, muchas iglesias ya lo... Lo prohíben, ¿no? Lo prohíben. Es verdad que casi siempre ahora está, por ejemplo, en Cádiz se lleva mucho el tema del confeti... ...y quizá pétalos de rosa, ¿no?, pero... Aquí en esta boda, la verdad, que nos reímos mucho... Oye, ¿y esto cómo es? ¿Con spray o qué? Que, va, eran unas bolsitas que venía como la nieve ya así desmenuzada... ...y nos reímos mucho porque la gente que iba, vamos, los espontáneos que suelen salir a las bodas... ...todo el mundo quería coger un cartuchito, ¿no? Claro. Nos decía, esto que reparten aquí en... Señora, ¿qué es para la boda? Ahí vemos un detalle de una bola de Navidad. Sí. Igual, como estamos hablando de dos bodas de invierno, en este caso más temática navideña... ...el libro de firma no era un libro de firmas al uso... A ver. ...era un árbol de Navidad... Ah, qué bueno. ...donde la gente escribía a cada persona su bola y lo colgaba en el árbol de Navidad... ...entonces los novios ya cada año pues montan su árbol de Navidad recordando el día de su boda. Ah, fenomenal, claro. Esto fue, por ejemplo, el tema de las campanitas, también se pusieron campanitas para los invitados a la salida... ...el tema de la... Claro, mira, un detalle que ya es para toda la vida. Para toda la vida. Te llevan las bolas... Exactamente. ...las bolas de decoración del árbol... ...firmadas con alguna dedicada... Ah, qué curioso. Con sus amigos, la verdad que esa idea le encantó, le encantó a los novios cuando se la propusimos... ...pero a los invitados también, porque claro, al principio te veías el árbol totalmente desmontado... Bueno, o sea... Aquí ya estamos en plena fiesta. En pleno convite, me lo seguro. Que también hemos puesto esta foto por lo mismo, porque decimos, las bodas normales, a lo mejor tú dices... ...tenemos un fotocall, ¿no? Repartimos bigote, peluca, boas de pelo... ...pero aquí, por ejemplo, el que se repartieron fue en sombreritos, o sea, gorritos de... Borro de Papá Noel. Claro. Entonces, como también vemos que lleva una pandereta... ...entonces era toda la fiesta estaba tematizada a la Navidad. Es que es verdad, que da mucho juego si lo pensamos bien. Da muchísimo juego. El candy bar, ¿no? El buffet de chuches fue lo mismo, era con también temática navideña... ...tenía sus árboles, tenía los muñequitos de nieve... ...y después, bueno, las chuches al uso, que también fue eso, en tonos rojos y verdes. Ajá. Bueno, que estamos viendo... Pero un poco, claro, la de ideas, digamos, que se puede... Igual, otra de las ideas, a lo mejor, que para esta boda en concreto... ...las mesas, claro, iban vestidas, el centro de mesa también era un centro... ...con piñas, con flor de pascua... ...y las minutas eran crismas de Navidad, el lugar... ...tú te encontrabas tu crisma y dentro... Pero es que la Navidad, entre bolas de Navidad, muérdago... Exactamente. ...es arbolitos, te da mucho juego. Te da muchísimo juego. Entonces, verá que esa boda estuvo súper tematizada, a la gente le sorprendió... ...porque estamos acostumbrados, como hemos comentado antes, a bodas de verano. Claro, y esas son... Vémoslo siempre, una limonada, un tal, pero claro, tú dices... ...un buffet con polvorones, ¿esto qué es? Pues, era algo diferente. Oye, no, está curioso. Algo que a lo mejor no hemos visto. O sea, los novios, sobre todo los invitados, nos decían... ...nos ha encantado porque nunca habíamos estado en una boda exactamente. Hombre, como original es muy original. Muchas veces en bodas de invierno te da también para otras temáticas... ...que a lo mejor en verano es casi siempre, ¿no? Que a lo mejor se da, que tú dices, me encuentro en varias bodas... ...el mismo tipo de decoración o las mismas ideas. Claro, en una boda de invierno también te puedes lucir. Es otra de las ventajas de... De todas formas, yo hago un paréntesis. Sí, voy a hacerme mía la idea de las bolas de Navidad. A que sí te ha gustado, ¿eh? Sí, pero no solo por la boda, sino sencillamente tienes el árbol ya montado... ...viene alguien a casa, oye, le podría sugerir... Oye, mira, ¿qué tal? Es decir, déjame tu mensajito de este año. ¿Por qué no? No, no, la verdad que es una idea muy buena. A la gente le gustó muchísimo. Sí, bueno, pues una buena idea. Y no solo. Esta que ha sido una de, vamos a decir, de las pocas que has tenido hasta la fecha. Exacto. Sí, porque realmente volvemos a lo mismo casi siempre. Todo el mundo se concentra en ciertas fechas. Nos pasa, por ejemplo, ya estamos preparando las bodas 2017... ...y nos pasa que hay veces que todo el mundo quiere el mismo día... ...y digo, chiquillo, casarse más... Más distanciado, ordenado. Si hay días, por ejemplo, el 30 de septiembre, todo el mundo me caso... ...el 30 de septiembre, por ejemplo, es un mes siempre increíble de boda. Eso que están diciendo, yo siempre había pensado que era antes de... ...o sea, vamos a decir, en el entorno de mayo, mayo, agosto... ...por cuestiones de, a lo mejor, laborales. Claro, en verano también suele haber bastantes bodas. Exacto. O sea, lo que es julio, agosto, pero septiembre siempre, siempre se lleva la palma. Siempre. Bueno, pues ya saben ustedes que, desde luego, en Navidad... ...bueno, pues es una gran fecha, ¿no? Es una gran fecha. Siempre es buena la fecha. Siempre es buena la fecha. Pero esta puede tener, lo que estamos diciendo, muchas ventajas. Y lo que estamos hablando, la disponibilidad de muchos profesionales... Totalmente. ...que a lo mejor, precisamente, en esta fecha, está mucho más disponible. Está más tranquilo, claro. Más sugerencias, Alicia. Más sugerencias. Mira, mi chuleta, con vuestro permiso. Vale, por ejemplo, no sé, uno de los rincones, que también... ...no he traído fotos, pero rincones. Siempre intentamos en las bodas buscar algún tipo de rincón diferente, ¿no? Por ejemplo, en bodas de verano, pues pone, no sé, el libro de firma. Ah, sí. Ponemos un rincón de recuerdo, con los regalitos y tal. Y, por ejemplo, en bodas de invierno, hay cosas muy divertidas que no están vistas. Por ejemplo, regalitos, entregar a lo mejor minibotellas de anís. Anda. Que tú dices, o bolas de coco. Eso es que tú también sabéis tú. Cuidado con eso, que por ahí te lo juegas, ¿eh? Bueno, es verdad, habrá dicho la palabra clave, no puede ser. Y después, por ejemplo, los rincones que montamos en la boda, por ejemplo, que hemos visto que era temática navideña, se pusieron para el exterior, ¿no? Para la gente que fumaba o que quería estar un rato fuera, se pusieron un rincón de mantas y otro rincón de guantes. Anda. Entonces, era también diferente porque... Pues de mantas, sí. Miguel, te estás riendo. No, que me parece muy curioso, ¿no? Es que estoy intentando imaginarlo. Era mantas, mantas, imaginaos, claro. Mantas enrolladas, entonces te veía a la gente a lo mejor fumando, las mujeres, claro, con los trajes de tirantes. Es que de verdad que me estoy intentando eliminar cómo es una boda en esta fecha, porque no la he conocido aún. La gente se veía a casa en esta fecha porque es verdad que es más... No sé, te puedes innovar un montón de cosas, es decir, un rincón de mantas. Bueno, según lo estás planteando, casi todo lo que veo son ventajas. Sí, 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 la verdad que sí. O sea, que bien pensado. Y además arranco uno del año ya, no sé yo. Ya estoy contento, ¿no? Eso lo faltaba, lo cierras de la mejor manera y lo inicias de la mejor manera posible también. Totalmente. Hemos tenido alguna ocasión, lo que pasa es que hemos hecho extra, no ha sido la boda completa, de gente que se ha casado el 31 de diciembre, por ejemplo. Bueno, ya eso es jugártela de verdad, ¿eh? Totalmente. Y además tú dices, claro, por una parte... Porque además digo yo una cosa, no sé, Alicia, pero escúchame, a ti te llega una invitación para el 11, a mí me daría un poco igual, pero piensa si te tienes que organizar con la familia ese día. Es eso también. Claro, por una parte hay gente que dirá, qué alegría, tengo una boda. No, pero el 25 y el 31 deberían estar prohibidos, ¿no? Hombre, si me apura, incluso el día 6, ¿no? Claro. Ahora te vas a casar que te relleno. Es verdad, es un día extraño, pero es verdad que el 31 hay gente que ha dicho, pues ya, ¿no? Aprovecho. Claro, a la familia le viene bien entre comillas, se van a ver todos en el evento, pero como invitados, lo que has comentado, a lo mejor es un poco más complicado decir, tengo que elegir entre la cena de familia o ir a una boda. Aunque habrá gente que dirá, qué alegría. Hombre, vamos a empezar por desestacionalizar la boda de los matrimonios y la boda. Sí, eso, vamos a empezar tranquilo, ¿no? Y ya después vamos a ver si, desde luego, cuadra bien lo del 25 y el 31. Yo me voy a permitir que día no lo termino de ver. Bueno, como nos toque a alguno, os llamaremos y lo contaremos. Claro, mira, pero sí, ahora que lo dices, vamos a pensar en el mes de diciembre. Esta es la fecha, bueno, este año, porque ha cuadrado muy mal el 6 y el 8 en martes y jueves, pero habrá muchos años en los que precisamente el 6 y jueves te puede hacer un puente. Sea sábado, claro, exactamente. O puede hacer un puente del lunes, martes, miércoles. Exacto. Bueno, buena fecha para casarse. Al gusto del consumidor, ¿no? Sí, 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 ya lo creo. Otra de las ventajas a mí que se me ha olvidado comentar es que para el tema de fotógrafos le encanta. O sea, a los fotógrafos les gusta más el invierno que el verano. Sí. Siempre dice que la luz, ¿no? Ellos que son profesionales siempre comentan que hay más buena luz en ventajas, es una ventaja más. Y después del tema de recena, no siempre sabemos que a mitad de la barra libre, claro, tú dices, pues se ponen montaditos, se ponen pinchos de tortilla y tal. En las bodas de invierno, ¿qué podemos poner? Pues, por ejemplo, churros con chocolate. Claro, claro. Que también algo más cuadra. Unas castañas asatas, imagínate. Y el caldito, hombre, a esa hora. Y el caldito de madrugada. La gente ya lo pide, ¿verdad? Empieza, aquí no hay caldito, ¿qué pasa? Exacto, el caldito. Oye, pues estamos muy bien traídos, ¿eh? Sí. Lo del fin de año... Eso te ha dejado descuadrado un poco, ¿no? Pero no, pero si es bueno que lo empecemos a barajar, que precisamente... Sí, que son fechas que también es lo que comenta, que no es raro que te cases a lo mejor en diciembre. O en enero, hay veces que dicen, en enero, ¿qué fecha más rara? Sí, pero realmente es un mes más. O sea, a lo mejor una semana, precisamente, la semana de los festivos de la Inmaculadía de la Constitución. Totalmente. Puede ser una fecha perfecta, porque además, bueno, se van los novios y después empalman casi con la Navidad. Con varios días de... Exactamente. Sí, por ejemplo, la boda que hemos visto antes, las fotos de esa boda era en pleno puente. Claro. Se aprovecharon el puente el día que no era fiesta y cogieron de gente que viene fuera, quizás... Eso es lo que estaba pensando, porque hay que pensar también mucho, me imagino, que cuando organiza una boda hay que pensar mucho en los invitados. Totalmente. Oye, ¿las familias de dónde son, no? Sí, porque además tú dices, una boda, si es una fiesta, quieres celebrar el amor, todo lo que... Pero también tú invitas a gente, entonces tú dices, tienes que cuidar de tus invitados, aparte de lo que tú quieras hacer en tu boda y tal, es muy importante cuidar a tus invitados. Entonces, entre esas cosas, está pensar eso en la fecha, muchas veces también dudan cuando es una boda, un viernes, que dicen, es que el viernes la gente trabaja o... A lo mejor también hay mayor disponibilidad hotelera para coger. Exactamente, es que volvemos con el tema del ahorro, sí que es verdad que cuando tienen una boda que no es en plena temporada, se nota. Se nota porque, claro, a lo mejor te pueden ajustar los precios, claro, no tener bodas tienes, o puedes elegir a lo mejor el salón que te guste. Hay veces que en verano nos vemos, ahora hemos acotado también decir... Lo que queda. Lo que queda, exacto. Cuando no has elegido con tiempo, quizás dices, me quiero casar en tal, ya no tienen fecha hasta tanto, entonces muchas veces en invierno, que también volvemos a lo mismo, en Cádiz o en la provincia tenemos un invierno suave que no... Es verdad, pero somos animales de costumbre. Totalmente. Y es que estamos acostumbrados a lo que te estaba diciendo yo, la primavera o el verano, y de ahí no nos lo planteamos. Sí, sí, mira, nosotros cuando nos sentamos con los novios que a lo mejor no tienen fecha, dicen, no, en pleno verano no queremos, a lo mejor septiembre. Claro. Es como la fecha de septiembre. Pero cuidado, que en septiembre está haciendo ahora unos calor que es peor que el mismo verano. Bueno, yo muchas veces digo que hemos tenido bodas en agosto que han sido más suaves, entre comillas, que septiembre. Y hemos tenido bodas en julio que ha hecho un frío horrible. Es que también, es que volvemos a lo mismo, lo único que no podemos controlar es el tiempo. Siempre hay que ir con la mejor predisposición, siempre teniendo un plan B, no que es tan importante, sea verano o invierno, tener un buen plan B. Es decir, si nos pasa X, pues no va a pasar nada porque tenemos... Estaba pensando en la indumentaria y los calores o el novio, bueno, unas malas un poquito al chaleco. Pero la novia lo tiene un poco más complicado, pero bueno, es cuestión de tener una ropa interior, ¿no? Totalmente. Más abrigada, pero bueno, es verdad que es lo mejor. Con su jersey de cuello vuelto, ¿no? No, hombre, tampoco, pero sí, pero qué digo yo. Sí, pero es otra indumentaria, porque es verdad que no estamos tan acostumbrados a bodas de invierno, en plan, yo qué sé, las noviarían con mangas largas, abrigos, eso es el tema de las estolas. Eso es verdad, da mucho juego también. Da mucho juego y además yo siempre digo que es verdad que una novia, ya estoy hablando de otros temas, pero una novia, por ejemplo, con manga larga es muchísimo más elegante. Sí, vamos, en conjunto, ¿no? Se luce más. Sí, es cierto. Tú ves un traje de, y es verdad, muchas veces comparas a novia y tú dices, realmente, un traje de manga larga es como más elegante. Sí, más pura, ya me voy a mi territorio. Y un hombre con chaleco mejor que sin él, ¿eh? Por supuesto. O sea, que también es más elegante. Totalmente, que muchas veces tú dices, juega y cada uno, no es el gusto personal de cada novio, pero es verdad que después tú dices, si sigues tendencia o realmente cómo van los gustos, van mucho más elegante que, o quizás ves también una boda, ¿no? Que hay muchas novia que les pone nerviosa el tema del protocolo. Cuando la gente, claro, hace calor y la gente llega, se quita todo, se quita los chalés, se quita... Sí, por cierto, en la boda de verano, lo más demandado, decías tú antes de la manta en invierno, lo más demandado el abanico, ¿no? Los abanicos y los pai-pai, eso es, de que nos falta. Además, la gente ya empieza con los programas de la boda, abanicarse con los misales. Mejor contemplar un abanico, ¿no? Totalmente. Además, que se pasa mal, hay veces que, claro, hay sitio, o a lo mejor iglesias muy pequeñas, que normalmente las iglesias no están acondicionadas con aires ni nada, entonces hay momentos que tú dices, la gente está sufriendo, tú dices, la boda va a durar, va con misa, sin misa, y es verdad que siempre decimos que hay que contentar al invitado, ¿no? Que se lo pasen bien y que no estén... ¿Qué calor pasamos? Hay cosas que no se pueden controlar, pero vamos, dentro de lo que cabe darle un mínimo de... No, está bien, está bien traído, igual que hacemos lo de los abanicos en verano, lo de las mantitas en invierno, está muy bien traído. Bueno, pues habrá que empezar a animar a las... Animar a la gente, que dejen de tener miedo, ¿verdad? Siempre decir, es que claro, octubre me gusta o noviembre, lo que pasa es que claro, es que va a ser malo. Noviembre es un poco raro, yo ya me metería en diciembre. Diciembre es como más bonito, es como el espíritu navideño y tal, pero es verdad que... Bueno, y te da todo el juego que estamos viendo, ¿no? Totalmente. Anticipa uno con su celebración la Navidad. La Navidad, sí, no sé, se crea un ambiente también diferente, ¿no? Que siempre decimos las luces, lo que es el ambiente navideño, y claro, a una boda que también se lleva tanto el tema de la decoración, el tema de iluminación, yo creo que es una fecha estupenda para... Sí, sí. Eso para cambiar, ¿no? Y a lo mejor sorprender a los invitados, siempre decimos una boda temática, o sea, una boda de invierno que también puede tematizarse, por ejemplo, en Navidad, o no, o no, buscar otro... Bueno, y hemos visto una boda, dentro de lo que cabe, me va a permitir, discreta. Discreta, discreta. ¿Sabes por dónde voy, no, Alicia? Porque ya que estamos hablando de Navidad y de motivos navideños, pues, bueno, allí, eso ya, lo que quiera uno, ¿no? Lo que quiera, imagina, que los regalitos... Han sido detalles muy... Sí, han sido, realmente era, como siempre decimos, menos es más, ¿no? Exacto. Que tenga sus detalles, que sea bonito, pero que no nos excedamos, ni tampoco sea... Esa es la medida. Totalmente, yo siempre cuando... Quiero poner, digo, mejor es menos, o sea, que la gente cuando nos dicen, quiero poner tres libros de firma, uno tal, yo siempre digo, pon uno. Claro. Porque la gente, si no, se estresa, o sea, tú dices, tú vas a la boda a disfrutar, claro. Control de firma como los ciclistas. Claro, o nos ha pasado de novia a decir, Ali, es que este libro está vacío. Yo digo, pero si es que tenía otros dos. Claro, tú dices, la gente no puede estar, tú bajas firma, ¿sabes? Bajas firma, que es un poco... Mesa por mesa. Mesa por mesa, entonces, un poco, siempre decimos que menos es más, o sea, detallitos. Yo qué sé, una de las cosas, imaginaros yo, el tema de repartir regalos que apareciera para Pablo o los Reyes Magos, podría ser. Ya, sí, ahora que... Ay, tenías unos cuantos candidatos desde luego en el banquete aquí. Hoy que estamos con la gala de los Reyes Magos, pues sería, que es una idea, que volvemos. Pero bueno, que te digo que no hace falta ni buscarlo, que desde el mismo convite ya hemos visto que con un gorro de España hay unos cuantos. Bueno, ahí te he hecho, claro. Le pongo una barba ya del tirón para adelante. Bueno, pues nada, que habrá que pensárselo, los que estén pensando en casarse, ¿no? Totalmente. Bueno, que puede ser que diciembre sea muy buena fecha, bueno, decimos diciembre, vamos a decir el invierno, ¿no? Exactamente, el invierno. El invierno aquí en Cádiz vamos a decir hasta que no tropecemos con el carnaval, ¿no? Claro, el carnaval ya es como sagrado. Ahí no nos metemos, ¿no? No nos metemos. Hemos tenido buebas de carnaval, pero por ejemplo ha sido en septiembre. Ah, bueno, no, pero quiero decir, buebas de carnaval en carnaval, no, no. Pero sabemos que en Cádiz, no, me gustaría porque me encanta, me encanta la temática, pero es verdad que eso, que podría ser en cualquier fecha, en Cádiz carnaval es todo el año. No lo descartes, no lo descartes. Vamos a quedarnos con la sugerencia de casarse en invierno, ¿no? Casarse en invierno. Desde luego, ya lo ven, que pueden tener muchísimas ventajas. Exacto. Alicia, felices fiestas, feliz Navidad y próspero Año Nuevo si no nos vemos antes, ¿eh? Exactamente, perfecto. Y ahí lo dejo. Igual para todo Donda Cádiz. Solo faltaba. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya que estamos hablando de Navidad, son el navideño, ¿lo quieren escuchar? Pues volvemos de publicidad y verán ustedes qué bien suenan. Son de CAI. En unos minutos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!